Bienvenidos sean todos los amantes de la lucha libre a su canal máscara contra cabellera el día de hoy les hablaré de un luchador el cual fue difundido como el primer mil máscaras de la historia él es el as de oros jorge galindo mejor conocido en el mundo de la lucha libre como el as de oros fue en sus inicios el primer luchador que se consideró para el personaje de mil máscaras el propietario de la revista lucha libre y power muscle valente pérez después de crear el personaje de mil máscaras estuvo buscando por un largo tiempo un buen luchador que fuera muy fuerte y carismático con la afición encontrando a jorge galindo que era un físico culturista y luchador amateur al cual fue elegido entre muchos luchadores de la época y se le ofreció el personaje de nombre mil máscaras galindo aceptó este personaje y empezó a realizar la promoción en la revista lucha libre donde se difundió su debut como un nuevo luchador en el año de 1965 parecía que todo estaba resuelto pero galindo declinó a última hora y no aceptó el personaje se dice que galindo y valente pérez no llegaron a un acuerdo económico debido a que el contrato que se le ofreció no le daba ningún beneficio y si muchas exigencias a pesar de que ya se habían publicado fotos suyas con el personaje de mil máscaras en la revista lucha libre se negó rotundamente a continuar con el personaje por lo que nunca debutó como tal en la lucha libre posteriormente jorge galindo se convertiría en el as de oros siendo un personaje con un éxito no muy grande luchando para la empresa mexicana de lucha libre y un tiempo después en el circuito independiente mexicano el as de oros entraría en una fuerte rivalidad contra el luchador de nombre la furia rivalidad que terminaría con una lucha de máscara contra máscara esto en la arena puebla el 12 de noviembre de 1969 lucha en la que resultó perdedor el as de oros y fue obligado a mostrar su rostro al público posteriormente a la pérdida de la máscara jorge galindo perdió mucha popularidad ante los aficionados y los promotores por lo que finalmente tuvo que retirarse de la lucha libre y no aparecer más sin más que agregar los invito a que se suscriban le den pulgar arriba y si les gustó este vídeo lo compartan ya que de ese modo nos ayudan a seguir subiendo contenido como este también a que me envíen sus comentarios y anécdotas los cuales son muy importantes y enriquecedores para mí y me despido de ustedes con un hasta pronto